Yo antes de tener mi casa vivía en un ranchito aquí en las Amelias, en los cuadros. Mi cambio ha sido inmenso porque de vivir a una casa de latas, a una de bloc, ya formalizando una casa diferente de bloc, ha sido un cambio inmenso. Ya no se me mete el agua, ya mi piso no es de tierra ni tampoco de madera, ya mi servicio no se cae, o sea, ha sido un cambio inmenso. Una gran mejoría no solo para mí, sino para nosotros. Un cambio muy grande, muy grande y muy bonito porque ella tiene uno lo de uno, porque aunque yo vivía con mi mamá, que es mi mamá y todo, de ahí no es lo mismo porque yo vivía en la casa de ella. Entonces de ahí vivíamos todos apuñados porque también vivía mi hermana y mi hermano, entonces todos vivíamos ahí apuñaditos. Pero ya ahora de aquí yo tengo ya mi casita que es mía, ya yo puedo disponer de ella. Ya sé que es mía, que ya nadie me la va a contar. Y que ya estoy en lo mío, verdad, ya no tengo que estar de arrimada, digámoslo así.